La pandemia ya llegó al diccionario. COVID, coronavirus, desconfinamiento, confinamiento, cuarentenear, son algunas de las palabras oficialmente reconocidas por la RAE. Forman parte de las 2,557 novedades añadidas este año. COVID debe escribirse con mayúsculas y se define como síndrome respiratorio agudo producido por un coronavirus. Ya ven, es masculino. Dejen de decir la COVID. Odio que digan la COVID. COVID es un síndrome. Así que de ahora en adelante, en masculino, por favor, COVID a secas. Además, se aclara que es correcto referirse a la enfermedad en ambos géneros, la COVID o el COVID. Bueno, si es un síndrome, yo insistiría en decir el COVID. Cuarentenear significa poner a alguien en cuarentena o pasar un periodo en cuarentena. Bueno, yo le añadiría y todo lo que tenga que ver con las actividades que uno se inventa para no volverse loco o matar a alguien o tirarse a llorar todos los días. Pro vida, macho alfa, fin de emoji, troll, son algunas de las palabras adicionales que este año incluyó la RAE. La RAE. La RAE.